El tercer festival del Siquinche y Totoposte está muy cerca. Te esperamos este viernes 2 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el malecón turístico municipal. Ven con toda la familia a degustar de las exquisitas empanadas, tacos y más derivados del Siquinche. Contaremos con música en vivo y mucho más. Invita el licenciado Johnny Méndez Bardales, alcalde y honorable consejo municipal. Te esperamos, no faltes.